Continúa en manos de 12 juzgados andaluces la investigación que analiza las irregularidades detectadas en la concesión de ayudas para cursos de formación a parados entre 2002 y la actualidad. Que nunca, a lo largo del ejercicio de mi presidencia de la Junta de Andalucía, nunca firmé ninguna decisión ilegal. Que todas las decisiones que se adoptaron en el Consejo de Gobierno fueron legales con los trámites y con los requisitos exigidos por la ley. Chávez fue presidente de la Junta durante la mayor parte del periodo y además durante esta etapa el Estado transfirió a Andalucía las competencias sobre políticas activas de empleo. Para gestionarlas la Junta creó por ley el SAE, Sistema Andaluz de Empleo, y a partir de ahí aprobó la primera convocatoria de cursos de formación. Que tengo el convencimiento de que en esta cuestión que está tratando esta comisión, la Administración andaluza ha actuado de acuerdo con la legalidad, mediante un proceso reglado y garantista. Esta tarde la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha acudido a la comparecencia y ha asegurado que cuando ocurrió todo, ella aún no estaba en el Gobierno y ha acudido por asumir su responsabilidad política actual.